Rodrigo está dispuesto a confesarle la verdad armida prácticamente lo que él quiere y necesita es que le aclaren algo sobre lo que ha descubierto que Amalia es su media hermana tú crees que él tenga el valor de confesarle y de pedirle que por favor le diga la verdad y no oculta absolutamente nada tú crees que le vaya a decir o tú crees que le vaya a creer esta vez armida a Dios que él es el verdadero Diogo déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto ya que también estaremos viendo que esta vez él está muy decepcionado al enterarse que Amalia y él son medios hermanos que prácticamente su amor no puede seguir y no debe seguir porque eso no está muy bien pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto tú crees que ellos sean hermanos o simplemente son cosas y errores que pasaron déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien y y y y y y y y